y y el balaguno con guietorri las tocha por el carne de la berriureta espaldico parte semenba yugio dakar kishoeteta partida chabazco katugadugu anola matensegu individual bla 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 bascua irazitu eto orduna ziko gara gure lanengo eta bueno adonaztean bilboko mangasokada eta bertan elkarikustia esperudut zogorran zogona eta eta euskal dunak zeredkei esperudut elkarizketak euskera eta egin alizatea mañori azurenazku usten dut gartat eta 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 zogorri 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 eta zogorri 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 izan arte Ahora me muestro en Darchogo, aquí se atreco, pero bueno, a ver... No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 estaría bien a ser y en odio y bien raro de bolas el lópez el sateco de aquí y 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